Robradinho, amor mío, que ya estoy aquí contigo, madre mía, Robradinho, que te quiero un montón, eh Madre mía, apoyad el vídeo, eh, apoyad de verdad muchísimo esta serie Vamos allá, chicos, ahí está Robradinho, atención, porque seguimos jugando en el Orca, en España Ya sabéis que Robradinho, pues, llegó en cesión a España La segunda división de España llegó de Brasil, del Chapecoense Y bueno, pues, vamos a intentar que Robradinho se haga un nombre aquí en España en esta segunda división Que, bueno, estamos al inicio, pero Robradinho, pues, apunta maneras Vamos a ver si podemos robarla, la hemos robado, la hemos robado, ojo, ojo, ahí, 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 ahí Vamos a cambiar el lado, perfecto, Robradinho, Robradinho, Agucho, se va Se ha adaptado muy bien Robradinho a su nueva vida en España Y sinceramente estoy muy, muy contento porque aún está, bueno, aún está buscando casa, ¿vale? Robradinho está buscando casa en Lorca, aún no ha encontrado una casa, está en un hotel Aún está en un hotel, se lo está pagando, por supuesto, en Lorca Se lo está pagando porque, madre mía, es que ya faltaría más que un chico joven de Brasil Llegar a España y tuviera que dormir en la calle Pues no, no, Robradinho está en un hotel, eso sí, de dos estrellas Tampoco vamos a pedir que esté en un hotel de cinco estrellas Porque en Lorca tampoco es que han desobrado, ¿vale? Por lo tanto, eso parece un albergue donde está Robradinho Pero bueno, no pasa nada, al menos duerme, ¿vale? Duerme bien Entonces, pues bueno, hasta que no, no se asiente un poco el Lorca Pues la verdad es que, bueno, seguirá viviendo en ese hotel dos estrellas ¿Eh? Robradinho, venga ¡Oh, que pase! Espérate, que tiro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! Que me he caído, no me ponga mal posicionamiento No, mantén la posición, que me he caído, joder Hostia, es que no lo entiendes Pues pase, mira ¡Que pase le he metido, chaval! ¡Pum! Ah, la tuve, la tuve, chicas 7.2, ¿eh? Estamos llegando con cierto peligro, chicos La pido, la pido, la pido, la pido, la pido La estoy pidiendo ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de mi compañero! Y puede ser la segunda Robradinho ¿Dónde va? ¡Qué bien ha llegado, Robradinho! Ahí está otra vez Robradinho abriendo la banda ¡Sí, sí! He buscado bien el hueco ahí ¡No puede llegar, no! Le pitan mal pase ¡Venga, la tengo, la tengo! Y recupera la pelota Otra vez me la da Perfecto Ahí está Robradinho Robradinho que la pisa muy bien ¡Vamos! ¡Qué buena jugada del Lorca! Bueno, cuidado Defensa Bien, bien Ese balón es para Robradinho ¡No! ¡Hostia! Me la ha llevado Me la ha llevado, chicos ¡Ojo! ¡Ojo! Que esto puede ser Puede ser ¡Bueno! Chicos Bueno, bueno ¡Qué relación! ¡Qué caño! ¿Le pido un caño? ¡Le he hecho un caño! ¡Oh, oh, oh! ¡8.3! ¡Muy movilidad! ¡Robradinho! ¡Qué haces, Robradinho! ¡Pero! ¡Una exhibición para hacer! ¡Bah! 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 ¡Increíble la exhibición de Robradinho! ¡Ahí está! ¡He acabado con 9.0 de media! ¡9.0! ¡Muy, muy bien, chicos! ¡Y aumento en muchas cosas! ¡Equilibrio! ¡Eh! ¡Ya está! Porque no sale nada más Por favor Yo esperaba que pasara algo mal Bueno, ahí está He cumplido todos los objetivos Pulgar hacia arriba Y eso es lo que quiero que hagáis en este vídeo Pulgar hacia arriba, chicos Muy importante Mira Siempre me han dicho que tengo el dedo El dedo El dedo doblado ¿Vosotros qué penséis? A ver Tengo el dedo doblado, ¿eh? O sea Estamos en la posición 11, ¿vale? Estamos en la posición 11 Ahí está 4 puntos Ojalá que podamos ascender Porque como ascendamos Va a ser la polla Bueno, chicos Pues vamos al partido contra el Cádiz ¿Vale? Venga, Robradinho Aún está un poquito inestable en Lorca, ¿sabes? Porque es que aún está viviendo en el hotel ¿No? Aún no se ha acomodado, ¿no? En Lorca Y eso Eso se nota un poco, ¿sabes? Luego, pues, bueno Quiere echarse una novia Quiere establecer una familia, ¿sabes? También A pesar de que es joven Pero él ya quiere tener una familia numerosa Él quiere tener descendencia, ¿sabes? Y bueno, pues eso Eso Le está Otro pase malo Es que estoy hablando de la familia Y se está poniendo nerviosa Robradinho, por favor Yo sé que la familia para ti es muy importante Es un tema muy importante Por lo tanto, bueno Encontrarás una buena moza en Lorca Y te podrás casar Y podrás tener churumbeles Y serás un niño muy feliz Y luego ficharás por el Barça O por el Madrid Y ya Vida solucionada ¿Eh? ¿Eh? Uf, qué buen balón Chicos, no voy a llegar Sí, sí ¿What? Me la ha llevado Me la ha llevado Arranca Robradinho, no ¿Qué tal canta Robradinho? ¡No! El otro día soñé con el mal posicionamiento Tío, te lo juro, ¿eh? ¿Eh? Estaba yo ahí Haciendo cosas con mi chica Y me salía el mensaje De Mal posicionamiento Bras, polla Y yo Pues yo En el sueño Me cambiaba de posición ¿Te gusta? Sí, cariño Y mi novia me decía Mal posicionamiento, cariño Y yo Joder, pero ¿Qué coño pasa, tío? O sea, ya basta, ¿no? Y eso Y soñé con eso, chicos Os lo digo en serio Joder, es que ya Esto me agobia ¿Sabes? Tío, no Va a pasar el balón por al lado ¡Oh! ¡Que me voy a dar acá! Vamos Oh, sí ¡Qué balón, qué balón! ¡Mira, mira! ¡Pásame la larga! ¡Es larga! ¡Larga, tío! ¡Pero! ¡Oh! No me jodas ¡Que le hemos tenido! ¡Venga! Mal posicionamiento Luego, por favor Que hoy tengo que hacer cosas con mi novia Otra vez me va a volver a pasar esto Ahí está, ahí está, ahí está ¡Arran, arran, arran! ¡Se jugó! ¡Jugadillo! ¡Rubradillo gauchu! ¡Que lo hizo de nuevo! ¡Eh! Está Rodradillo de nuevo Ahora no podemos fallar pases, eh Tenemos que llegar a nueve ya, eh Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué pase más bueno! ¡Oh! ¡Rubradillo gauchu! Ahí está atrás Perfecto Bueno, 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 bueno Me la llevo, me la llevo ¡El pase! ¡Estoy llegando, Rodradillo! ¡Me tiré! ¡Oh! ¡Mira el pase! ¡Qué bueno! ¡Oh, Bradillo! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale A ver si llego, a ver si llego No, no puedo llegar Llevo, imposible Bueno, qué recuperación El pase increíble Bueno, bueno Puede ser una asistencia De Rodradillo, eh Pero cómo, cómo definen Mis compañeros Es que Partidazo El gol de Rodradillo Que ha servido Para ganar Los tres puntos En el campo del Cádiz El público ya empieza A querer A este chaval brasileño El sobrino del Ronaldinho Vamos para 80 de media, eh ¡Uh! Quiero que sepas Que estoy muy impresionado Con tus pases Esta temporada ¡Ay! ¡Qué gordito! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! Esto me motiva A seguir así, eh Bueno, chicos Mejorando a Rodradillo Ahí está Le he mejorado de encestar Escenarios ofensivos Libres avanzados Entre pivotes Y centro perfecto Bueno, chicos Partido contra el Dusty Estoy llegando aquí Bueno, bueno, bueno Estoy llegando aquí ¡Uh! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡No me deja! ¡No me deja, tío! ¡Qué, qué! No le he hecho nada, eh Está estupenda, claro ¡Oh! ¡Qué jugada de Rodradillo! ¡Qué jugada de Rodradillo! ¡La primera jugada! ¡Pero! ¡Dios mío! ¡Qué jugada de Rodradillo! Por la banda, eh Genial, chicos Genial Ahí la tengo Sí, sí, sí La tengo Me la llevo Atención Rodradillo Que le abra la banda ¡Qué buena de puntera! ¡Qué mil lo ha hecho Rodradillo! ¡Se va solo Rodradillo! ¡Lo puedo hacer! ¡Puedo meter el pase! ¡Robradillo! ¡No! ¿No? Ah, vale Es que estoy cansado, eh Estoy cansado, chicos Pero vaya pedazo de actuación De Rodradillo, eh Ahí está Con cara de niño Rodradillo Intentando, pues Que se consigue el ascenso con el Lorca La verdad es que sería increíble Mira, ahí está como Se pone su cremita, eh Sí, tiene crema Lleva crema en el bolsillo Unos sobrecillos Hace así Y se cuida la cara Se cuida la cara Es un metro sexual también En el fondo Hostia, se queda solo Moviendo para el Lorca Buena de primera A ver Estoy subiendo, por favor Aquí Me estoy desmarcando Por favor Sí, sí, sí ¡Se va Rodradillo! ¡Qué jugo! ¡Ah, Rodradillo! ¡Puedo irse la primera! ¡Qué buen balón, tío! ¡Oh! ¡Qué amago, eh! De Rodradillo ¡Ojo! ¡Ojo, Rodradillo! ¡Ay! ¡Qué robradillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las flexiones! ¡Las flexiones! ¡Las flexiones! ¡Uy! ¡Las flexiones! ¡Las flexiones! ¡No! Pues no hizo las flexiones No, no me hizo caso Sí, sí Sí que me hace caso este hombre Sí que me hace caso este hombre Este hombre es muy obediente La gente está contenta con el equipo Se va Es un ganador, Rodradillo Esto, esto le ha jodido mucho A pesar de que ha marcado Pero no se va No se va contento Ahí lo estáis viendo, ¿no? No se va Nada contento Está hablando con su compañero Bueno, chicos Partido contra el Sporting de Gijón ¿Vale? Partido ¿Vale? Mira, que pase Perfecto El gol ¡Al palo! ¡Rubradillo! ¡Que yo lo hago! ¡Llegó Rodradillo! ¡Sí, señor! Y vuelve a marcar el MTO Increíble, chicos ¿Vale? Mira el pase Vale, mira el pase que le he metido Otra vez ¡Pum! ¡Vamos! ¡Rubradillo! Vamos a ver Te lo doy Me la das Otra vez Me la das Perfecto Esa es ¡Qué buena! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena visión! Se va solo el delantero ¡Pum! ¡Vamos! 9.3 Y Robradillo Hasta la próxima ¡Chao, amigos!